¿Dónde estás? ¿Dónde estás en qué lugar te encontraré, con los pies sobre la arena, bajo el sol de Cartagena, o corriendo en una nube ya me ves, cabalgando suavemente a la cola de algún jet, como una rosa sin espina. Eres tu divisa, nuestra melodía, ya nunca más, ya nunca más te soñaré, y por los ojos de la luna te amaré, yo te amaré, tú me amarás, nos amaremos en cualquier lugar. ¡Gracias! ¿Dónde estás en qué lugar te encontraré, con los pies sobre la arena, bajo el sol de Cartagena, o corriendo en una nube ya me ves, cabalgando suavemente a la cola de algún jet, como una rosa sin espina. Eres tu divisa, como nuestra melodía, eres tu divisa, ya nunca más, ya nunca más te soñaré, y por los ojos de la luna te amaré, yo te amaré, tú me amarás, nos amaremos en cualquier lugar. ¡Gracias! ¡Gracias!